El Comité Olímpico Internacional tiene el honor de anunciar que los trigésimos Juegos Olímpicos que se celebrarán en el 2012 son concedidos a la ciudad de Londres. 6 de julio de 2005, este día fue un hito en la historia del deporte británico, el momento en que Londres se ganó el derecho a acoger los Juegos Olímpicos de 2012. El país entero lo celebró y para un desconocido deportista de 18 años, en el inicio de su carrera deportiva, el anuncio fue algo enorme. Ese momento cuando se dijo que los Juegos iban a ser en Londres fue algo realmente especial, algo que valoré mucho y un sentimiento real de que estaba ante una verdadera oportunidad. Sentía que era por lo que tenía que luchar, que era donde tenía que estar y ojalá hacerlo bien. Teníamos siete años para conseguirlo, lo que realmente dio a los atletas la oportunidad y el tiempo de madurar y buscar las experiencias que necesitaban para salir adelante y hacerlo bien. El actual campeón olímpico de salto de altura, Greg Rutherford, es un deportista nato. Cuando era joven sobresalió en fútbol. Pasó seis meses en el Aston Villa, siguiendo los pasos de su bisabuelo que jugó en el Newcastle y Arsenal. Pero fue en el salto de longitud en lo que demostró ser más prometedor. En 2005 fue el campeón europeo junior, sin embargo en las primeras etapas de su carrera senior sufrió una lesión y solo pudo conseguir un decepcionante décimo puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín. Pensó en dejar el deporte, pero un objetivo le empujó a seguir. Soporté la presión desde una edad muy temprana, supongo cuando me hice profesional fue algo que dije, quiero convertirme en un campeón olímpico. Fui a Pekín y las cosas no fueron particularmente bien para mí. Maduré mucho, estaba en muy buena forma, en Londres para mí solo valía ganar y creo que me rodeé del mejor equipo para intentar conseguirlo. Quedaban siete años y el escenario, Londres, ya había sido elegido. Allí Greg formó parte de la que sería la noche más exitosa en la historia del deporte británico. Fue un sentimiento muy especial, estar en el Estadio Olímpico esa noche, el primer momento en el que me di cuenta de lo importante que era fue cuando entré, después de esperar en el túnel. Justo antes de salir al estadio y en cuanto vi a la multitud me di cuenta de que era un atleta británico. Fue un momento de pura histeria, de locura. Todo el mundo se volvió completamente loco. Jessica Anishil dio el pistoletazo de salida a una noche que los medios británicos bautizaron como el Supersábado, ganando el oro en el heptatlón. Fue el principio de unos memorables 46 minutos en los que tres atletas británicos se colgaron el oro. Tuve el placer de ver a Jess correr, ganar y alzar sus brazos tras convertirse en campeón olímpico. Recuerdo que estaba en la pista a punto de saltar y pensé, yo quiero eso, quiero sentir lo que ella acaba de sentir, porque no me daba cuenta de lo increíble que sería ese sentimiento en ese momento. Entonces fui y conseguí el mejor salto de toda la competición, que hizo que me convirtiera en campeón olímpico. Un salto de 8 metros 31 fue suficiente para que Greg se convirtiera en el primer británico en conseguir un título olímpico desde Lynn Davis en 1964. Completando el trío estaba Mo Farah, en los 10.000 metros. El deporte británico y Greg nunca habían visto una noche como esa. No creo que nadie se diera cuenta de lo grande que había sido esa noche, tener tres medallistas británicos en 45 minutos, y se convirtió en la noche más exitosa del deporte británico. Es algo que no creo que ninguno de nosotros sintiéramos en ese momento, simplemente estábamos felices de haberlo hecho bien. Es el sentimiento de orgullo más increíble que he tenido jamás, y de algún modo es un alivio también cuando todo acaba bien y empieza el himno nacional, y no controlas nada de lo que pasa a tu alrededor. Algunas lágrimas cayeron, eso sí. Te encanta vivir el momento, porque al final es lo que has soñado siempre, ganar y escuchar el himno nacional, porque lo has hecho bien. Para eso trabajamos. Quieres ganar, quieres triunfar, especialmente en los Juegos Olímpicos. Mis sueños se hicieron realidad en ese momento, y he conseguido algo que siempre pensé que podía pasar, pero que durante mucho tiempo pensé que posiblemente nunca iba a ocurrir. El éxito de Greg le puso en el candelero. De la noche a la mañana se convirtió en un nombre familiar, y fue condecorado por la reina Isabel II. Su vida, como él la conocía, había cambiado. Lo único que otros medallistas olímpicos me habían dicho antes de los Juegos Olímpicos de Londres fue que si ganaba allí no podrían aconsejarme nada, que me preparase para lo que iba a llegar, y estuvieron completamente acertados. En cuanto ocurrió toda mi vida, era como una montaña rusa de actividad constante, conocer a gente, ir a eventos, ir a diferentes programas de televisión, y creo que en ese momento empiezas a darte cuenta de lo importante que son los Juegos Olímpicos. A pesar del brillo y el glamour de las celebraciones de después de los Juegos Olímpicos, el deportista de 27 años se mantuvo fiel a sus raíces. Al final la vida sigue, no importa el éxito que hayas tenido y las grandes cosas que veas y lo mucho que te quiera la gente, no importa lo que hagas, y yo soy un loco absoluto de los perros. Mis tres perros son mi orgullo y diversión, me encanta poder llegar a casa, vivo en una zona preciosa donde puedo llevarles a dar largos paseos. A veces hacemos un poco de entrenamiento, salir, caminar, pensar y pasar tiempo con ellos. Es bonito tener esa opción y no solo el estrés que tienes casi todo el tiempo. Puedo relajarme, disfrutar de su compañía, siempre se alegran de verme, y eso es algo de lo que realmente disfruto. Creo que es muy importante para cualquier persona en cualquier ámbito de la vida tener la posibilidad de desconectar y hacer otras cosas, y para mí esas cosas son cocinar o estar con mis perros. Cosas simples, cosas de la vida. Por desgracia para Greg, después de tocar el cielo del supersábado, llegaron una serie de altibajos en su carrera. En lugar de ser recompensado con una oferta mejorada de su patrocinador principal, Rutherford se vio sorprendido cuando le ofrecieron una reducción de contrato con términos que no podía aceptar. Además de esto, el equipo de entrenadores que lo había guiado al oro se disolvió. Creo que después de que hayas protagonizado un éxito tan grande en el deporte, es complicado volver al principio. El problema que tuvo fue que todo el equipo que tuve para prepararme para los Juegos Olímpicos desapareció por completo. Mi entrenador había vuelto a América, mi fisio a Canadá, el resto del equipo de apoyo estaba fuera de Londres. Había desaparecido, así que viajé alrededor del mundo intentando volver a encontrarme. Fue un proceso de aprendizaje tremendo para mí. Vi por sentado que me ofrecían las mismas facilidades para entrenar que cuando me preparaba para Londres. Creo que es sobre todo porque no te das cuenta de lo que tenías y lo mucho que te puede afectar hasta que lo pierdes. Pero ahora he salido adelante con un fantástico grupo formado por un entrenador genial y un grupo de jóvenes brillantes. Los problemas de Gregg culminaron cuando no pudo clasificarse para la final de salto de longitud en los mundiales del año pasado en Moscú. Una lesión en la corva le había impedido saltar bien y casi redujo en medio metro su mejor marca personal. Era diferente a las lesiones en otros músculos isquiotibiales que había tenido antes, entonces rompí totalmente el músculo. Fue algo extraño porque por mucho que no doliera, no tenía la habilidad de producir la fuerza que necesitaba para saltar grandes distancias. Así que me hice unas pruebas y demostré que podía saltar bastante distancia, pero realmente cuando tenía que competir necesitaba un poco más. Y tuve un camino difícil en ese aspecto. Sentía que había perdido una oportunidad enorme de volver después de ganar el título olímpico y llegar a los campeonatos del mundo. Y ojalá luchar por una medalla de oro allí. En ese proceso de aprendizaje sales entendiendo mejor lo que tienes que hacer y conoces mejor tu cuerpo. Y desde mi punto de vista fue una buena experiencia por la que tuve que pasar y ahora he aprendido a salir adelante y a disfrutar de los principales campeonatos, sabiendo exactamente cómo está mi cuerpo y lo que necesito para ser capaz de ganar. A pesar de los problemas y turbulencias de la competición de élite, Gregg ha encontrado un consuelo en la paz y la tranquilidad de su cocina. A pesar de tener que mantener una dieta rigurosa durante la temporada, el campeón olímpico encuentra en la cocina la manera perfecta de relajarse. Con lo que más disfruto especialmente es con lo que encuentro algo terapéutico, es decir, tienes que seguir una receta y conseguir un buen resultado. Al final, últimamente me encanta comer tarta en el corto periodo de tiempo en el que me permiten comerla al final de la temporada, pero generalmente cocino para relajarme, es bueno y es algo que llevo haciendo mucho tiempo. Me ayuda a desconectar un poco y a no estar siempre estresado por el trabajo, al menos a mí, así que está bien tener algo más en lo que ocupar mi mente. Greg Rutherford ha superado sus problemas de después de los Juegos Olímpicos y parece que está volviendo a encontrarse después de haber batido recientemente el récord británico con un salto de 8 metros 51. Una cosa segura sobre este atleta británico y es que no cederá su título olímpico sin luchar. De ahora en adelante intentaremos volver poco a poco y creo que estaremos cerca de conseguirlo. Seguiremos preparando los Juegos de la Commonwealth y los europeos. Estoy muy emocionado, sería genial terminar este año con dos títulos y creo que es muy posible que lo consiga. Quiero convertirme en el mejor saltador de longitud. Tengo que saltar un poco mejor que hasta ahora, pero estoy llamando a la puerta, lo que es bueno. Quiero llegar a los campeonatos del mundo en buena forma, preparado para volver a aparecer en la escena mundial. Quiero convertirme en un doble campeón olímpico. Es algo que no ha conseguido mucha gente y pocos han sabido conservar el título en salto de longitud. Quiero hacer un buen mundial en el 2015 y ser el rival a batir y ojalá llegue muy lejos en el 2016. Ojalá haga algo especial. Sería realmente genial. Y ser mi mejor que lo que sea, como el 1 al 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 1. Y espero que hacer algo especial. Eso sería genial. Gracias.